Como todos sabrán los últimos vídeos subidos al canal han sido bastante intensos, revelaciones, teorías, guerreros trueno, titanes imperiales, pero el día de hoy estaremos hablando de algo más suave y más divertido, 10 sobre 5 armas bastante siniestras del universo de Warhammer 40.000. Recuerda que este es el rincón de Marco y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. Sin nada más que decirte entonces, solo recordarte que te suscribas al canal, comentes, actives la campanita y compartas el vídeo con tus amigos. Comencemos. Cuando pensamos en Warhammer 40.000, estas son las armas que vienen a nuestra cabeza y nos ayudan a visualizar lo siniestro y oscuro que puede llegar a ser todo. No bromeo, hagamos un experimento. Cuando leíste el título de 5 armas siniestras, ¿qué fue lo que se te vino a la cabeza? Escríbelas debajo y después veremos si tu lista concuerda con la mía. ¿Ya escribiste tu lista? Bien. Veamos entonces cuáles son las más siniestras cuando se trata de Warhammer 40.000. 1. Realmente no importa en cuál tipo de Volter estás pensando. Sean de la vieja escuela de los clásicos marines o el Volter tormenta de los exterminadores. Pasando por los Volters pesados de los devastadores. Sea cual sea en la que estés pensando, el Volter es la icónica arma siniestra de Warhammer 40.000. Es tan icónicamente siniestra que incluso otros universos de ciencia ficción la han tomado como ejemplo. Pero, ¿por qué es tan jodidamente sombría? Bueno, es un arma de calibre .75 que dispara una bala autopropulsada que explota en un devastador efecto una vez haya penetrado en su blanco. Excepcionalmente buena destruyendo todo desde adentro hacia afuera. Creadas exquisitamente a mano por los marines espaciales o los adeptos mecánicos, los rifles Volter son pesadas y robustas armas con un fuerte retroceso que un humano normal no podría manejar del todo bien. O sencillamente no puede. 2. Warhammer 40.000 tiene toneladas de armas de energía, espadas, hachas, garras y Zip, martillos. En este pequeño top optamos por el famosísimo martillo trueno para representarlas a todas por las siguientes dos razones. El universo de ciencia ficción se llama Warhammer o martillo de guerra. Y el martillo trueno es un gigantesco martillo de ciencia ficción. Y segundo, el arma funciona gracias a un poderosísimo campo disruptor que el arma genera. Dicho campo puede desgarrar y convertir en pulpa la carne. Y el metal dejarlo sumamente destruido y comprometido. Sin embargo, el martillo trueno tiene un ligero ajuste en su campo. Allí donde la gran mayoría de armas de energía están siempre activas, el martillo trueno solamente se energiza al momento de impactar. Después de impactar, el martillo trueno brilla con una energía azul que explota con un crujido crepitante y estruendoso que a menudo penetra armaduras y deja un hueco humeante de energía azul. Eso es bastante sombrío, sobre todo cuando se lo pegas a un orco o a un guardia imperial traidor. 3. ¿Alguna vez han leído la descripción del beso del Arlequín? Porque si no lo han hecho, esta es una de las armas más siniestras y sombrías de Warhammer 40.000. El beso solo es efectivo en combate cuerpo a cuerpo. Contiene monofilamento retráctil fuertemente enrollado que, por la medida pequeña, tiene 100 metros de largo. Cuando dicha arma se activa, el cable es violentamente liberado. Entonces, el monofilamento que hay tensado en su interior se desenrolla y reduce las entrañas del objetivo a una pulpa sanguinolenta en cuestión de segundos. 4. Las armas de plasma son bastante icónicas en Warhammer 40.000. Cierto es que pudimos haber decidido irnos por el lanzallamas, pero bueno, no es un arma tan original. 5. También pudimos haber puesto en este lugar las armas de fusión, pero carecen del peligro inherente de tener un arma plasma. Las armas de plasma son sombrías y siniestras no tanto por el daño que hacen al enemigo, pero sí por el daño que pueden hacer a su portador. Cierto es que hay muchas formas diferentes de armas plasma en las facciones, pero en esencia todas están basadas en la misma idea. Son un disparo de una altamente energizada bola de plasma que, al pegar en su blanco, causa devastadores resultados. ¿Qué esperabas de un arma que dispara el equivalente en temperatura algunos soles? 5. La más siniestra, sombría y jodida de las armas a escala planetaria. Per se no es un arma como tal, sino más bien una orden. 6. El exterminatus es la última opción y solo se usa en los casos más extremos, cuando tienes que asegurarte que tu enemigo está muerto junto con el planeta en el que estaban. 7. Mientras hay muchas formas de hacerlo, el proceso básico es casi siempre el mismo y últimamente lleva al final de la vida en el planeta. 7. En la herejía de Horus, este deber era llevado a cabo por el virus devorador de vidas, que dejaba en estado gaseoso toda la materia muerta, y posteriormente se terminaba la tarea con torpedos o cañones nova. 8. Esto incineraba la atmósfera y mataba todo lo que había quedado en pie. 9. Sumamente sombrío y retorcido, como todo en Warhammer 40.000. Como mención honorífica en este top, quiero recordarles de las Granadas Plaga, un arma química utilizada ampliamente por la legión traidora de la Guardia de la Muerte. Es básicamente una cabeza cercenada de cualquier ser, un humano, un eldar, un orco o lo que sea, que es sellada con cera y posteriormente llenada con sangre infecciosa, pus, ácido y otras grandes creaciones del gran papá Norgon. 10. Allí son dejadas para que se descompongan. 11. El resultado es una granada que, al momento de explotar, esparce líquidos y enfermedades en un área considerable. 11. Para los regimientos cadianos, o debo decir los antiguos regimientos cadianos, porque ya cadia no existe, 11. La granada de plaga era una pesadilla y un arma digna de temer en todos los sentidos. 12. Y bueno, esto fue todo por hoy mis queridos amigos, esperando a que este video haya sido de su agrado, no olviden suscribirse, comentar, compartirlo con sus amigos y sobre todo activar la campanita. Esto ha sido el Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. Por cierto, recuerden que por cada...